Rusia comunica que ya ha terminado los ejercicios que han hecho 10.000 soldados durante un mes cerca de Ucrania. Una demostración que ha llevado a Occidente a acusar a Rusia de tramar una invasión del país con el que comparte frontera. Según el Ministerio de Defensa ruso, estos entrenamientos les permitirán llevar a cabo formas de combate modernas.